Se viene compadre, complaciendo peticiones para mi compa Selvin Palma Hasta Nueva Orleans, el estado de Luciana compadre, de parte de su compa es Trabias y Torancho Vamos a ver si me sale, ya tiempo no la practico Para su padre dice, dedicada para su padre, se viene, dice compa Noel Yo te lo dije a mi padre, quiero que vengas conmigo Quiero pistear esta noche, como dos grandes amigos Para decirte papá, lo mucho que te he querido Saludos para el compa Roger, también más conocido como Becha No es que te quiera alarmar, pero tengo un sentimiento Desde un chico creí, desde que ha llegado el momento La muerte viene por mí, yo tengo el presentimiento Póngale un mollo a mi troca, y me la pinten de negro Que me sirva de carroza, con rumbo hacia el cementerio Guárdala en el garage, que tiene mucho recuerdo Saludos para Hilda también compadre De parte sus compas traviesos del ancho Oiga nomás Dame un abrazo papá Tal vez sea la despedida Tú has sido mi protector También mi madre querida Tú fuiste tu gran señor Y eso nunca se me olvida Me tienden sobre mi troca Si de esta luz salvo vivo En la cintura mi escuadra También mi cuerno de chivo Para que en mi funeral Quiero que vayan conmigo Nomás le quiero pedir Que no me llores si muero Desde muy chico creí Que eras el hombre de aseo No te vayas a doblar Cuando me quiten el cuero Ahí que va viejo Con placido Gracias Laceros ¡Dios! ¡Másacinado! ¡Másacinado! Gracias.